30 viviendas fueron consumidas por el fuego en el asentamiento humano 28 de julio en el sector sur de Piura. Estas familias en su desesperación trataron de rescatar sus enseres, pero a pesar del esfuerzo, el fuego arrastró con todo lo que tenían. Las vecinas de la zona con vales con agua trataban de apagar las llamas que también consumieron este trimóvil y dejó como resultado a cinco personas asfixiadas. ¡Suba acá! ¡Suba acá! ¡Suba acá! ¡Suba acá! ¡Suba acá! ¡Suba acá! ¿Cómo ha sido? Que nos apoyen. Que nos apoyen. Ni una sara ni una colcha. ¿Cómo ha sucedido? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Tienen conocimiento? ¿Cómo han sido iniciado? No. No, no. No. Ella dice que ha escuchado que gritaba, gritaba y justo salió con mi hija. ¿Cuántos han perdido ustedes ese día de hoy? Todos, todos. Hay una señora que también ha perdido su motito, está incendiado su moto ahí. ¿Cuántas familias están ganando? ¿Cuántas casas han sido? ¿Cuántas? 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 Hasta el lugar llegaron unidades de bomberos de Santa Rosa, junto a unidades del Serenazgo para poder apagar el fuego que a pesar de los esfuerzos amenazó con continuar. Según especialistas señalaron este siniestro, se habría originado luego de un cortecircuito en una de las viviendas. ¿Cuántas? 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 Gracias. 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 Gracias.